Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar dos figuras de la serie Maleopony Friendship is Magic, o sea Maleopony y la magia y la amistad y en esta ocasión se trata de dos figuras de la película 2017 y bueno, ahora las que vamos a revisar serán las figuras de Photo Finish y Fluttershy de la película de Maleopony 2017 de la serie Maleopony y la magia y la amistad bueno, esta a Fluttershy la vamos a hacer a un lado, por ahora después la revisamos, pero primero vamos a empezar por Photo Finish, bueno bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije, esta pony se llama Photo Finish, es una pony terrestre precisamente como todos sabemos, ella es una fotógrafa de modas dentro del reino ecuestria y bueno, recordemos que la serie ha vivido en Ponyville y también en Canterlot y bueno, recordemos que en Equestria Girls también es fotógrafa cuando hay en su versión humana y bueno, acá pueden ver a esta figura, bueno, podemos ver que su diseño es muy similar al de la serie animada y también obviamente al de la película y bueno, podemos ver que su cuerpo es de color celeste y podemos ver que tiene anteojos de sol con los cristales en color morado bueno, podemos ver que tiene su blusa y su falda que son retirables porque como sabemos, bueno, hay alguna figura de la película Maleopony de 2017 que tiene accesorios bueno, Tempest Shadow, o sea, Fizzly, Pop, Berry, Twist, también tenía un accesorio y bueno, bueno, vamos a, a continuación vamos a continuación a quitarle su falda y bueno, y ahí podemos ver su Cutie Mark que bueno, recordemos que en la serie animada también tenía una Cutie Mark que era similar a la de Twilight Sparkle, pero se decidió cambiarla por esta que es como una, que es un lente de cámara, como ustedes pueden apreciar porque como yo ya les dije, la serie animada es fotógrafa y bueno bueno, vamos a volver a incorporarle su falda y bueno, y podemos ver que también su blusa es retirable así que la vamos a volver a abrochar y bueno, podemos ver que están simuladas también las orejas, la nariz, la boca bueno, están simuladas también las patas podemos ver que su cabello, o sea, su melena y su cola son plateadas podemos ver que la cabeza tiene articulación completa como ustedes pueden apreciar, muy, muy bonita esta muñeca y bueno, esta la vamos a hacer a un lado y ahora a continuación vamos a poner a Fluttershy bueno, ya todos conocen a Fluttershy porque yo ya le reseñé en diversas ocasiones que ella es fanática de los animales y de la naturaleza así que no les voy a dar más datos porque ya tengo muchas figuras de Fluttershy de la magia y la amistad y bueno, podemos ver que acá podemos ver que tiene unas alas que son ajustables pero también se pueden retirar y bueno, vamos a ponérselas y bueno, podemos ver que su piel es de color amarillo bueno, podemos ver que sus ojos son de color azul y están simuladas también las pestañas también están simuladas las orejas, la boca, la nariz bueno, podemos ver que las alas, como yo ya dije, son ajustables se pueden mover podemos ver ahí su Cutie Mark que como todos sabemos es un trío de mariposas podemos ver que su melena tanto su melena como su cola son de color rosado rosado claro y bueno, podemos ver que en su parte izquierda podemos ver aquí podemos ver aquí que está bueno, ahí podemos ver una imagen de ella en la serie bueno, podemos ver que está acompañada por unos pajaritos y bueno, y por su mascota el conejo Angel que como sabemos que como sabemos es el este conejo es la mascota de Fluttershy y bueno, recordemos que como aparte de que Angel es la mascota de Fluttershy por ejemplo Tanque es la tortuga mascota de Rainbow Dash tu Alex Parkle tiene también una mascota es un búho que no sé cómo se llama me encantaría averiguarlo algún día también Rarity tiene una mascota que es una gatita de color blanco que se llama Opala bueno, algo por ahí no sé bien su nombre Pinkie Pie tiene un lagarto también tiene una mascota un lagarto llamado Gummy y también está Applejack que tiene como mascota una perrita llamada Winona bueno bueno bueno, muy bonita está esta muñeca y bueno, podemos ver que esta muñeca también posee articulación completa en su cabeza como ustedes pueden apreciar muy, muy bonito se disculpen se le salió la ala vamos a ponerlo así y bueno ahora vamos a continuación a hacerles unos comparativos junto con otras otras figuras de Malioponi que tengo bueno aquí tenemos por un lado a Zorin acá tenemos por un lado a Fluttershy de Malioponi Malioponi acá tenemos a Rarity que también es de la película de Malioponi debería arreglarle un poco el cabello porque están algo chasconas ups se me cayó ups menos sí ahora sí están estables bueno ahí podemos ver que mucha diferencia entre estas seis muñecas no hay como ustedes pueden apreciar no hay mucha diferencia entre estas seis muñecas bueno ahora vamos a hacerlas a un lado no hay mucha diferencia 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 Bueno, y ahora en esta ocasión Vamos a compararla con otra figura En este caso una figura mucho más grande Que también es de la película Maliopony De 2017 Aquí la tenemos Tenemos a estas dos Junto con la princesa Toalex Sparkle Que canta con Spike Bueno, podemos ver que Estas dos se ven mucho más Pequeñas que Twilight Y más o menos a la altura de este El dragoncito Spike Y bueno, vamos a Hacerla a un lado Y la ponemos en su Respectivo lugar Y bueno, finalmente para recomendarla Se la recomiendo a todos los fanáticos De Maliopony A todos mis colegas Brony y Pegasister Se la recomiendo 100% Y bueno Esta, como yo ya les dije La compré hace pocas Hace pocas Hace pocas horas En una juguetería especializada Acá en Santiago, Chile Una juguetería llamada Aireon Y bueno Me encantó Me encantaron mucho Desde que la vi por primera vez Y además Y además me costaron Las dos Me costaron Entre mil y noventa Bueno También decirles que Cuando Más adelante Voy a empezar a comprar De También de La De la serie nueva De Maliopony O sea Pony Life Así que espero que Próximamente Encuentre algo de Pony Life Y bueno Y con esto Cierro este video review Cuando vean este video Recuerden Comentar Suscribirse A TF Coyote F1 Activar la campanita Las notificaciones Dar me gusta Y por supuesto Compartirlo Como todos mis propios Video reviews Y bueno Con esto cierro este video Adiós Comifuera Chao